Esa luz que brilla en el cielo Es aquel que los guiará Al lugar donde ha nacido El que reinará Vayamos y adoremos con jubilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos con gozo Que se oiga toda la guerra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Esta vida Su estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde él está Impostrado Adoraremos Y traeremos lo mejor para ti Es Navidad Él dará agua al sediento La tristeza se borrará Entrará Entrará la paz al mundo Él gobernará Vayamos y adoremos con jubilo Encontremos al gran Redentor Celebraremos con gozo Que se oiga toda la guerra Que se oiga toda la guerra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Es Navidad Tu estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde él está Impostrado Adoraremos Y traeremos lo mejor para ti Es Navidad Es Navidad Celebraremos con gozo Que se oiga toda la guerra Ha nacido Jesús Ha nacido Jesús Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Es Navidad Su estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde él está Celebraremos con gozo Que se oiga toda la guerra Ha nacido Jesús Ha llegado la luz Es Navidad Tu estrella Hemos visto brillar Ella nos guiará Hacia donde él está Y postrado Adoraremos Y traeremos lo mejor para ti Es Navidad Es Navidad La Navidad La Navidad La Navidad La Navidad Gracias por ver el video